La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior evaluará a 142 carreras de grados de universidades e institutos superiores de todo el país. Con el objetivo de certificar su calidad y con la enorme cantidad de carreras existentes, éstas serán sometidas al proceso de evaluación de la ANEAS durante todo el año. Las universidades e institutos superiores deben solicitar la evaluación desde el 16 de febrero hasta el 17 de abril a través de la página web de la agencia. Aquellas que cumplan con todos los estándares solicitados recibirán la certificación de la máxima entidad supervisora de la educación superior de nuestro país. Las carreras relacionadas al ámbito de la salud son las que predominan para esta verificación. Para La Nación soy Eder Cantero.